A menos de dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, los candidatos presidenciales apuran sus campañas. El próximo 15 de junio se enfrentarán el mandatario de centro-derecha, Juan Manuel Santos, y el derechista, Óscar Iván Zuluaga. Santos en el poder desde 2010 busca un nuevo mandato de cuatro años para sellar el acuerdo que negocia con las FARC desde noviembre de 2012. Pero la polémica llegó cuando el actual presidente anunció el miércoles que si logra la paz con la guerrilla, eliminará el servicio militar obligatorio. Y es que desde Cuba las FARC pidieron un cambio en la doctrina castrense, por lo que la oposición le acusa de desmontar el servicio por orden de los guerrilleros, mientras su rival basa su discurso de campaña en su oposición a este diálogo. Según las últimas encuestas, Santos y Zuluaga se encuentran en un empate técnico con una intención de voto para la segunda vuelta de 38 y 37% respectivamente.